Nuestro equipo de editores exprimió lo más que pudo las sensaciones de riesgo en las áreas y tenemos este pequeño resumen de lo muy poco que ocurrió en cuanto a situaciones importantes. Un poco mejor el Querétaro, aunque ciertamente Mazatlán equilibra en posesión de pelota. Riesgo lo ha generado en mayores dosis el equipo queretano. Un tiro de escamilla que saca bien Fraga y la de Omar Arellano, que no se puede perder una jugada así. Y primero este disparo de Omar que tuvo tres. Uno realmente peligroso este, si así se puede llamar. Después uno totalmente afuera y un mano a mano en un gran servicio que no puede finalmente definir. Otra vez la vemos. Parece que la pelota va abierta y ahí Fraga dice voy a cruzarme, pero como ya dijo Elgado Cuesal, bien se pudo marcar. Y esta es jugada definitiva, Pepe. Sí, la más clara, un buen pase de Betancourt habilitando al espacio a la Pina Arellano, pero da la sensación de que se nubla en los instantes finales. Quiere pasar la pelota para habilitar a su compañero, a Omar Islas, y al final no llega. Y luego este disparo del canterano Pumas, de Pumas escamilla y recuesta perfectamente Fraga. Otra buena intervención de Omar Arellano habilitando al centrocampista de Querétaro. Y esta quizá la ocasión más clara por parte del conjunto visitante. Un buen servicio el Quick Mendoza a profundidad, habilita perfectamente al chileno Martín Rodríguez y la pelota acaricia el travesaño. De ahí en fuera, muy poquito en los primeros 45 minutos, con un planteamiento completamente vertical y reactivo por parte del equipo queretano. Y el conjunto de Juan Francisco Palencia buscando llevar la iniciativa en campo rival, pero no logrando tener continuidad. Le está faltando creatividad y fluidez. Otra acción de Omar Arellano llegando a la frontal del área rival, controla bien con la pierna zurda y luego no alcanza a impactar de buena manera con el botín derecho. 0 a 0 después de los primeros 45 minutos y poco que agregar. Mazatlán al final mejoró, es cierto. Esta acción de peligro por parte del carrilero por la derecha, Jorge Padilla. Disparaba con la pierna de palo, no alcanzaba a darle buena dirección. Gil Alcalá recostaba para vigilar. 0 a 0 después de los primeros 45 minutos en la corregidora Querétaro y Mazatlán igualan sin goles. Recuerden, tenemos nuevo horario a partir de hoy, todos los domingos a las 9 de la noche, Adrenalina, porque usted nos ha pedido a través de las muchas vías de acceso a sus inquietudes que presentamos en Grupo Imagen Multimedia, que quedan en el programa un poco más temprano. Pues ahí está la petición respondida y a partir de hoy estaremos a las 9 de la noche con un resumen amplio, deteniéndonos obviamente lo más importante del fútbol mexicano, pero con un vistazo al fútbol internacional, el béisbol de grandes ligas y los mexicanos, la NBA, en fin, hablaremos de la transición muy profunda que se está dando en Cruz Azul con Billy Álvarez, la firma del joven Pisuto con el Il de Francia. Nos dio mucho gusto verlo a los 18 años en esa conferencia de prensa, manejando perfectamente el inglés y diciendo, tengo 18 años, es solo un número, un jugador que se repuso de una fractura de peroné, de una luxación de tobillo y que ahora a los 18 años va a la liga francesa donde ya estuvieron Memo Ochoa y Rafa Márquez hablando de mexicanos. Va a triunfar porque tiene mucha calidad futbolística, pero también tiene mentalidad, estaremos revisando lo más importante, la actividad deportiva. Falta un partido, bueno, faltan varios, pero tenemos el juego entre las Chivas y Santos. Chivas y Santos, ¿qué les parece? Buen juego. Regresamos. Regresamos.